Para Yanacocha hoy es un día muy importante en vista de que recibimos la visita de los niños, de los maestros y padres de familia del Instituto de Educación Especial de la Provincia de Pastaza. Más que invitarles a que vengan a conocer una reserva, es invitarles a que vengan a compartir con los que todos amamos, lo que es la naturaleza y fundamentalmente el respeto que tenemos hacia aquí. Queremos dar gracias porque nos han abierto las puertas y de parte del Patronato Provincial le hemos traído un regalo maravilloso, que es darles una sonrisa a cada uno de ellos.